Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso, pa' qué me vas a amar Pa' qué, si estamos en otras etapas y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado par de razones que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a hacerlo sin condones Y con razón tan poquito te dolió Decora que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás, baby Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Busca otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Que existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo ¿Por qué perdiste sensibilidad? ¿Por qué perdiste sensibilidad? ¿Por qué perdiste sensibilidad? Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor termina Ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Si me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No quiero saber más de tus besos Gracias por todo, Alan Gracias, Alan Oasis El maestro marciano desde Argentina Latino que es El inglés